Sin duda, la temporada de verano resultó ser un éxito para el sector turístico del Caribe mexicano, ya que se obtuvo una buena ocupación y las ventas en los clubes vacacionales alcanzaron los porcentajes de 2019, debido a las restricciones de algunos países, por lo que los empresarios deberán aprovechar esta situación para reforzar las estrategias de promoción. Así lo informó el presidente de la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos, Alberto Solís. Mira, la verdad es que bastante bien, fue un mejor verano del esperado, a pesar de las restricciones de ocupación y todos estos temas que hemos estado teniendo, que realmente están afectando al turismo, pero para los clubes fue un muy buen verano, las ventas estuvieron en muy buenos niveles, incluso en algunos desarrollos arriba de 2019. Creemos que es un fenómeno que no va a durar, porque no es que se hayan hecho cosas diferentes a lo que estaba haciendo, o sea, se estaba haciendo muy buen trabajo. Yo creo que es más bien que la gente está viendo Cancún ahorita como un atractivo mayor a lo que se está viendo antes, sobre todo porque hay muchos destinos cerrados, pero esto va a acabar, por lo que tenemos que seguir trabajando. Pero sinceramente hay que aprovechar el momento y al día de hoy nos está beneficiando y ha sido un muy buen verano. Y esperamos lo mismo para enviar. No todos los desarrollos han tenido el mismo rendimiento en esta nueva normalidad, pero algunos superaron en un 10% las ventas de hace dos años, lo que es bastante positivo para los clubes vacacionales, por lo que se espera continuar con esta tendencia hasta finales de 2021. Asimismo, se afirmó que los precios de las membresías se han mantenido para fomentar la recuperación económica en el destino y apoyar de cierta manera a los visitantes. Si nos vemos respecto de 2020, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Son 2% de 2019, yo creo que es difícil ponerlo en global porque no todos los desarrollos han tenido el mismo rendimiento, pero yo creo que ha habido algunos que han superado incluso alrededor del 10% de sus ventas de 2019. También estamos confiados en que tendremos una muy buena segunda mitad del año. Es que los precios no han variado, se ha hecho un esfuerzo por mantener los precios para fomentar la recuperación económica. Entonces, te digo, depende un poco de desarrollo, pero te voy a algunos que han logrado ventas mayores a los 2019 y en porcentaje un poco de las ventas el ingreso. No siempre va de manera proporcional porque hay diferentes precios de vendresía y todo esto, pero la verdad es que, insisto, ha sido un muy buen verano. ACOTUR cuenta con más de 100 hoteles, 40.000 habitaciones y con más de 40.000 colaboradores. Cabe señalar que su principal mercado es el americano, seguido del nacional. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Cilia Fernández.